Durante mucho tiempo la Tierra estuvo a oscuras. En las profundidades de una cueva dormía una mujer bellísima, Noi, el sol. Un día Noi perdió a su hijo mientras buscaba raíces comestibles. Lo buscó y lo buscó y llegó al fin del mundo. Noi subió hasta el cielo y allí se desorientó. Desde entonces, Noi camina por el firmamento y por debajo de la Tierra en busca de su cueva y su hijo. El Parque Nacional de Kakadu se encuentra en el norte tropical del continente australiano. Igual que Australia, Kakadu es un parque gigantesco, con una extensión de más de 100 kilómetros de ancho y 200 kilómetros tierra adentro. En 1976, el gobierno australiano devolvió al pueblo aborigen, Gagadju, las tierras y reservas. Kakadu fue declarado Patrimonio de la Humanidad y para bien de todos, cedido en concesión al gobierno australiano como parte nacional. En Kakadu viven más de 40 especies en peligro de extinción. Es el mayor nido de pájaros del hemisferio sur. Los Gagadju, a pesar de la colonización, conservan su idioma y su cultura. Su historia de la creación ha llegado hasta nosotros a través de sus muchas leyendas. Una nos habla de la madre tierra, Inberombera. Inberombera recorrió la tierra dejando a su paso montañas y ríos, plantas y animales y repartió a sus hijos de espíritu. Cada uno hablaba un idioma distinto y cada uno fundó una de las tribus que aún existen hoy en día. Desde sus orígenes, los humanos han dibujado y pintado su historia y sus mitos sobre la piedra. Las pinturas y dibujos sobre la roca son unos de los más antiguos del mundo. Según las investigaciones más recientes, la vida humana en Kakadu se remonta a 50.000 años. A lo largo de todas estas paredes de roca, se pueden apreciar el legado de una de las culturas más ancestrales del mundo. Las pinturas de trigo y ocre han dejado en el transcurso de los milenios profundos surcos en la roca. Durante el periodo de creación, el momento de sueño, llegó Kurilangi, la serpiente del arco iris por el río de cocodrilos del sur. Cuenta la leyenda que Kurilangi se pintó a sí mismo en estas rocas. Hoy Kurilangi vive en paz en los ríos y en las pozas, aunque puede ponerse muy furioso, en especial con los niños gruñones. Los mimis son espíritus buenos que a menudo ayudan a las personas. Son muy tímidos y se esconden durante el día en árboles y rocas y salen de noche para cazar y pescar. A los mimis les gusta pintar en lugares ocultos a los que no pueden llegar otros. La vida en Kakadu está determinada por el fuego y el agua. Los Gagudju dividen el año en seis estaciones. Gurru es la época seca, cálida, el tiempo del fuego. Hace más de cuatro meses que no ha llovido una gota. Kakadu está cubierto por un velo de humo y lleno de aromáticos árboles de eucaliptos en llamas. Para el pájaro de rapiña es una época de superabundancia. Sobrevuelan el incendio y cazan a las bestias que intentan escapar de las llamas. El fuego siempre ha formado parte del ecosistema en Kakadu. Bin Naijie, el más anciano de la tribu, dice Yo protejo esta tierra, pero no evito que se utilice el fuego porque es una forma de hacer limpieza. Cuando quemas algo, crece hierba nueva. Eso significa animales sanos y vida nueva. Música ¡Gracias! Un día jugaban las hermanas Namarcan junto al río Se convirtieron en cocodrilo Y les pareció tan divertido que decidieron seguir siendo cocodrilos Para poder comer de todo y a todos Desde entonces las hermanas Namarcan Viven en el alma de todos los cocodrilos Y podemos reconocerlas en las protuberancias óseas detrás de los ojos En los 190 millones de años de vida que los cocodrilos llevan en la tierra Han cambiado poco Los cocodrilos de agua salada son los reptiles vivos de mayor tamaño Y pueden alcanzar una longitud de 7 metros Los hombres siempre han intentado con poca suerte domesticar estos animales Entre ellos también un australiano Que cogió uno de un huevo Y diariamente lo llevaba a la playa para tomar un baño Hasta que un día volvió a casa con un solo brazo Mabuju era un cazador excelente Un día un ladrón le robó todos sus peces Mabuju esperó hasta bien entrada la noche Cuando el ladrón se hubo comido todos sus peces y se puso a dormir Mabuju deslizó una gran roca Tapando el agujero donde dormía el malhechor Que aún hoy sigue atrapado allí Nabulguín bulguín es un espíritu peligroso Tiende emboscadas a las mujeres Las azota con una raíz y las engulle Los gaguju son un pueblo muy espiritual A menudo pintaban animales antes de ir a cazar De este modo simpatizaban mejor con el animal Y tenían más suerte en su cometido Mabuju deslizó una gran roca Mabuju deslizó una gran roca Ejemplos más recientes de pinturas sobre la roca Testimonian el contacto con otras culturas En este barco de vela llegaron los cazadores de búfalos Por el río del cocodrilo del sur Diane Bolmi, también llamado Barramundi Charlie Pintó este friso en 1964 Un año antes de morir Con él desapareció uno de los últimos hombres A quienes los ancianos de la tribu Habían permitido pintar sobre estas rocas El tabú del incesto de los aborígenes No se extiende solamente a los familiares directos Sino a toda la tribu en general Namonjok, eso cuenta la leyenda Rompió este tabú al encontrarse con una hermana de la tribu En las montañas de Nurlangi Lo que allí hicieron no lo narra la leyenda Pero Namonjok recibió una pedrada de su hermana Herido y repudiado Encontró refugio en un agujero con agua Donde se convirtió en cocodrilo Sin embargo, sus ornamentos de pluma Quedaron encima de las rocas Para recordar al resto hasta hoy Que está prohibido quebrantar la ley Namonjok, el hombre rayo Tiene hachas de piedra en la cabeza En los codos y en las rodillas Con ellas golpea las nubes en la época de lluvias Y provoca relámpagos, truenos y violentas tormentas Cuando se enfada y alguien ha actuado injustamente Puede matar a las personas también con sus relámpagos Al otro extremo de la llanura Hallamos los lugares de descanso de Namonjok Cuando las primeras nubes asoman por el horizonte Llega la estación de los monzones Pronto Namonjok, el hombre rayo Golpeará las nubes con sus hachas Entonces las secas cataratas Jim Jim Volverán a ser un estruendoso torrente Ludwig Leidhardt, un descubridor alemán de Cottbus Que recorrió toda la costa este de Australia hasta Harmenland Escribió el 14 de noviembre de 1845 en su diario Durante la noche se veían por todas partes nubes de tormenta y rayos Toda la atmósfera parecía hervir Pero en la mañana del 15 de noviembre La naturaleza se había renovado Y mi humor abatido se recuperaba rápidamente Con el olor dulce de la vegetación De la que se participa de forma tan extraordinaria en Australia Donde muchas plantas del género de las mimosas E incluso sus hojas caídas Desprenden un aroma tan único Tres años más tarde Leidhardt y su expedición desaparecieron sin dejar rastro En la vastedad infinita del continente australiano Quizás sea la ironía del destino Que en este paisaje espectacular y único Se hay una cuarta parte de los recursos del uranio del planeta Los Gaguchu comparten con gusto sus tierras y su cultura con la gente A cambio solo piden una cosa No dejéis nada a vuestro paso Y no os llevéis nada más que los recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!